Bienvenidos a la serie de identificación de aves del Observatorio de Aves de San Pancho. En esta ocasión estamos en el estero San Pancho, que es uno de los lugares de mayor diversidad de aves en el lugar. Y hoy vamos a presentarles a las garzas y a las garcetas. Bienvenidos. Las garzas son aves de tamaño mediano a grande, es decir, desde 40 hasta 120 centímetros. Son aves zancudas y generalmente su plumaje es brillante y puede ser blanco, grisáceo y verde, aunque varía según la estación del año y la edad. Su pico es alargado y afilado. Sus patas son muy largas y por esto hay quienes les llaman aves zancudas. Su cuello es largo y fuerte, y cuando vuelan, este es retraído hacia el cuerpo. Se alimentan de peces, crustáceos, reptiles, anfibios, pequeños mamíferos y hasta aves pequeñas. Tienen como hábitat las zonas pantanosas, ríos, lagos, manglares, lagunas y esteos, e incluso algunas especies habitan en campos de cultivo o ganaderos. Generalmente son aves solitarias, pero es normal verlas reunidas en comunidad en la época de cría. Han ido en árboles altos, en donde hacen nidos planos y llegan a poner hasta 6 huevos. Las garzas se distribuyen mundialmente y están entre las aves continentales más abundantes del mundo. En la zona de Valle de Banderas habitan 13 especies, que son la garza tigre, la garza morena, el abetoro norteño, la garza blanca, la garza ganadera, la garza nivea, la garceta azul, la garceta rojiza, la garceta tricolor, la garceta verde, el pedrete corona negra, el pedrete corona clara y la garza cucharón. Estas fueron las características principales del grupo de las garzas. En los siguientes videos les mostraremos las claves para identificar cada una de las especies. ¡Suscríbete al canal!